Los encapuchados informaron que no permitirán el ingreso de ninguna persona hasta que la directora del Centro Universitario de Occidente, María Paz, informe a los estudiantes por qué no convoca a elecciones. La gestión de paz al frente del Centro Universitario en Xelajú ha enfrentado impugnaciones en su lección. El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad y al seno del Consejo Superior Universitario. Yo estoy en el cargo hasta el día de hoy bajo un amparo y lo voy a demostrar porque hace exactamente dos años el Consejo Superior ordenó que yo le entregara el cargo a un miembro del Consejo Directivo. Yo me fui a un amparo, uno ya está resuelto, el otro está en camino, está en proceso todavía, pero yo no estoy ahí porque me han dado posesión de mi segundo pedido, porque las elecciones se hicieron en agosto del 2017 y hasta el año pasado, del 2018, el Consejo Superior ratifica el proceso, pero no me dio posesión. Ante la ocupación del Centro Universitario, estudiantes y catedráticos decidieron trabajar afuera del campus. Nos viene a quitar tiempo, entonces esto nos invita a que nosotros hagamos de que preparemos mejor a nuestros estudiantes. Nos afecta bastante ya que así como es el doctor, en el recibimiento de nuestras clases perdemos mucho tiempo ya que es el contenido que nosotros tenemos que llevar a la hora de salir aquí. La directora del centro explicó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público si antes del sábado los encapuchados no han entregado las instalaciones del CUNOC. Yo no me atrevería a decir que son estudiantes, ni profesores, ni gente, alguien está atrás de esto, verdad, usted hay gente interesada. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, Minor Talk, Noticiero Guatevisión.